El ganador va a recibir un premio, aquí está el dinero, mire, ve Si, el ganador recibe premio El ganador quiere, se queda parado Miren que chinchos andaban de la quitanilla Este chinchos no puede estar quieto Vamos a, apartemos esa chinchos, la mesita Porque vamos a hacer, no la mesita chinchos No es que chinchos se confunde Apúntele bien Genial No es que chinchos se confunde 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 ¿Consiguió o no consiguió? No, nada ¿Qué le dice? No, dije que no ¿Qué le dijo usted a ella? Yo le dije, no, dice que ella está, dice que tiene compromiso ¿Quién? ¿Reina? No, ella dice que ¿Reina tiene compromiso? Tiene un novio Joda Mentira, papá A ver, papá ¿Y usted qué le dijo a ella? Pues está bien, usted sabe No, pero usted qué le dijo primero a ella cuando fue Yo le dije, como yo, usted, no, pues a mí también No, no puedo, ya no puedo Ya tiene, dice Ya tiene Bueno, chencho, ahorita vamos a hacer unos juegos Bueno, pues, desarmemos aquí Bueno, mi gente, en estos momentos vamos a apartar aquí los banquitos Vamos a apartemos esa chencho, la mesita Porque vamos a hacer, no, la mesita, chencho, no Ah, la mesita No es que chencho se confunde Pásalo para allá Sí, se confunde chencho Bueno, ahorita vamos a hacer el juego de las sillas Tenga, chencho Quintanilla Venga, porque vamos a los juegos Vamos a hacer el juego de los banquitos El juego de las sillas Ahorita vamos a hacer el juego de las sillas No, va a ser, recibe Va a estar alguien aplaudiendo así Y luego cuando deje, ahí está Oiga Reina Venga, que vamos a los juegos Venga Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah, pues sí vamos a jugar a los cinco Vamos a jugar a los cinco Aquí ya vemos Tres, cuatro, cinco Entonces va Mire, tío, la cosa aquí se trata de lo siguiente Mire O será mejor con las sillas Mejor con las sillas porque esas banquitos pueden caer para atrás Va que sí va No, pero es que esas sillas están muy malas también No, dale Con estos banquitos vamos a hacerlos Así Reina Véngase porque vamos a los juegos No, yo le digo a Reina Sí No, yo sé que usted está ahí Sí Checho, pero ¿Qué onda usted? ¿Cuál es la que le gusta? ¿Deisy o Reina? No, dice que no No, pero ¿cuál le gusta a usted? Es que sí, antes sí Pero después como dije que se arrepentieron Oye, ya no No, ya no Y usted tiene novio ahorita Sí, sí, tengo Bueno, en estos momentos vamos a los juegos Les voy a explicar cómo son estos juegos Venga para acá, Reina Mire La cosa es así Por allá van a estar sonando una lata O un pedazo de... Va, esta, esta que ya no sirve Vamos a estar sonando Míreme Ella va a estar sonando esa lata Ahí Mientras ella la está sonando Nosotros vamos a estar dando vuelta Alrededor de los banquitos Cuando ella deje de sonarla Cada quien se tiene que sentar en un banquito El que se quede parado Queda eliminado El que gane Tiene un premio En estos momentos No, ahorita solo vamos a hacer el juego nosotros Después Miren, ve Pero pónganse pila Chencho pares aquí Miren, ve El que gane Escúcheme, tío El que gane el premio No, pongas aquí Quintanilla a la par Escúcheme lo que le puedo decir Póngale con todo Bueno, en estos momentos Chencho Quiero explicarle Cómo es los juegos Míreme Allá Ella va a estar sonando esa lata Suénela Así, míreme Ella la va a sonar Por lo menos unos 30 segundos Míreme La va a sonar unos 30 segundos O 40 segundos Cuando ella deje de sonarla Vamos a estar dando vueltas Alrededor de estos bancos Míreme Mientras ella está sonando la lata Cuando ella deje de sonar la lata Tiene que sentarse en un banco El que quede parado Queda eliminado ¿Y cuántos bancos? No, vamos cinco Ah, pero es que yo Y yo como soy el Tengo que correr yo también Sí Ay, ya jodimos O que solo corran ellos por mientras No, es que no como cuando Va, pues le vamos a dar bien Entonces, míreme Vamos a dar vueltas alrededor Cuando ella deje de sonar la lata Nos sentamos El que queda parado Queda eliminado Así es ¿De acuerdo? Así es ¿Ahora ya entendió? ¿Cáe una silla al suelo? Hagamos una prueba Hagamos una prueba Solo así No, si cae la silla al suelo Tiene que agarrarla, parar y sentarse ¿Y qué tal el que queda parado Tiene otro suelo? No, pues ahí es suerte de él Ahí el que la sepa ingeniar El ganador va a recibir un premio Aquí está el dinero, mire ¿Ves? ¿Con 50? Sí El ganador recibe premio ¿Con el ganador quién es? El que queda parado No, el que quede sentado Vaya, después, mire, ve Damos la vuelta, ¿verdad? Queda uno eliminado Escúcheme El que queda eliminado se sale Ya no juega Quitamos otro banco Y seguimos dando vueltas alrededor El que queda eliminado sale también Entonces, si va a ser Vaya vuelta Exactamente ¿Entendieron? Vaya, pues entonces Vamos a darle aquí El micrófono Bueno, lo voy a poner acá Vaya Vaya, entonces Aquí voy a tener El premio Vaya, entonces pongámonos aquí alrededor del banco Vaya, póngase aquí No, póngase también Yo me voy a poner aquí al lado Pongas aquí el reino Va pues, demos vuelta alrededor Soy de la lata Vaya, vaya No, 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 no No, 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 no No, 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 no El tío quedó eliminado Tío Tío quedó eliminado ya ¿Sientes ahí tío? Vaya Ahorita hay el tío quedó eliminado Ahora quitamos uno, mire Ve Ahora solo quedaron 3 ahora seguimos dando vueltas nosotros 4 y el que quede parado eliminado otra vez vamos a ver párese reina dale vamos sigamos sigamos pues checho de vuelta corriendo corriendo apuntele bien checho checho que has eliminado que has eliminado checho vamos a sacar otra tío narre tío narre